Sí, faltan dos años. Faltan dos años por el comienzo del Mundial. Estamos preparando. La Copa está aquí, lista. Un Mundial que se va a inaugurar en un estadio icónico en el Azteca de Ciudad de México. El primer estadio que va a albergar tres partidos inaugurales de tres Mundiales. Un estadio increíble que tiene algo de muy, muy especial. Campeones como Pelé y Diego Armando Maradona jugaron y ganaron en ese estadio, marcando, por supuesto, también goles que hicieron la historia del fútbol. Entonces, un Mundial en tres países con 48 equipos en México, Canadá y Estados Unidos. Tres ciudades anfitriones en México con Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Millones de personas que van a venir. Más de seis millones en los estadios. 6.000 millones en casa mirando por televisión y otros medios de comunicación. El mundo se va a parar. Los ojos del mundo van a focalizarse el 11 de junio a Ciudad de México y después durante 39 días en todos los tres países que albergarán el Mundial. Entonces, una emoción muy fuerte, muy grande. Si pensamos en esto, faltan dos años, pero dos años pasan muy, muy, muy rápidamente. Bueno, el planeta se para durante un Mundial y durante este Mundial aún más que en pasado porque vamos a tener 48 selecciones nacionales, 48 países que se van a parar para ver estos partidos. Los 104 partidos, que son como 104 Super Bowls, porque se para la ciudad donde se juegan los partidos, se paran los países de los dos equipos que se enfrentan. Y al final se va a parar el mundo por los partidos claramente más importantes, la inauguración, los partidos de eliminación directa, la final, por supuesto. Y durante 39 días el mundo va a ser ahí, va a ser focalizado en Estados Unidos, México y Canadá y nosotros vamos a estar, por supuesto, también. Gracias. 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 Gracias.